lo mejor deshago en la copa américa 2024 la participación de la selección nacional en este torneo en particular es realmente desastrosa pero hay ciertos aspectos positivos deshago sobre todo en la elección de los jugadores para ponerlos de titular y para dejarlos afuera también el principal punto y más destacado creo yo que es el primer paso que había que dar y había que animarse y dejar de demostrar ser un director técnico cagón era dejarlo afuera a adrián jucino y eso hizo sago lo banqueo prácticamente en los dos primeros partidos de la selección frente a eeuu y uruguay más allá del resultado independientemente de quien haya jugado para mí esto es un avance el haberlo dejado afuera jucino principalmente porque es muy cuestionado por la gente y segundo porque no te rinde y nada te va a cambiar en el fondo entonces está bárbaro que lo haya dejado afuera que lo haya banqueado y ahora ojalá que no lo convoque más a la selección porque ya está ya estamos con los jugadores grandes otro aspecto destacado que se dio en el partido contra uruguay es el debut en la selección de la alita razas más allá que lo metió ya en los últimos minutos el partido estaba fulminado bolivia no tenía nada que hacer ya en el encuentro por lo menos le dio la chance de poder debutar con la camiseta de la selección nacional y jugar un ratito en la copa américa y ahora ojalá ojalá que lo ponga frente a la selección de panamá el lunes para que sea titular de una vez por todas eso entre lo más destacado que puedo decir yo después poco y nada casi obviamente porque no me gustó en su gran mayoría la incorporación de los sagredos en la saga central para mí ya está pero después el rodaje que dio a muchos jóvenes en el último partido frente a uruguay en la derrota 5 a 0 más allá del resultado me gustó la presencia de yo marrón ya aunque entiendo que lo que hemos hago para mí se equivocó pero es un punto destacable también que lo haya hecho jugar era un partido rudo era un partido difícil pero si él consideró que rocha estaba mejor que medina en los en los entrenamientos que tenga su oportunidad que no se case con ninguno y eso también puedo destacar otra destacada también es que lo haya dejado afuera a justino no que iba a justiniano y a fernando saucedo afuera en el partido contra uruguay que también eso es destacable y son jugadores que si se habla de proyectos y se habla de proceso a futuro jugadores que no nos van a que ya no tienen proyección porque la edad es un número y tampoco el rendimiento futbolístico es que son que son un gran maravilla y eso entre lo más destacado la presencia de lucas chávez también que lo metió frente a uruguay lo metió jaume cuelgar se vio se vio si una selección mucho más joven contra contra uruguay no sea izago en la conferencia de prensa dijo que hubo como siete jugadores su 23 con los que se terminó jugando el partido está bien está bien porque si estás hablando de reestructuración y ustedes vieron que ya critique esta situación en anteriores vídeos donde prácticamente increpé a sago por el hecho de contradecirse decía una cosa y hacía otra en los partidos pero básicamente en este en este último partido hizo que su discurso se vaya cumpliendo de a poquito más allá que obviamente el resultado no no acompañó para nada y es una derrota muy abultada y más allá que sea abultada porque hemos podés perder si 7 a 0 5 a 0 mostrando algo en la cancha bolivia no mostró nada todavía pero pero como digo hay que hay que destacar estos ciertos aspectos positivos en una copa américa que sabemos la competencia que hay sabemos lo difíciles que son las otras selecciones ni hablar de enfrentar a uruguay pero esas esas cositas esos mínimos detalles son los que los que yo puedo destacar no sé para no ser todo el tiempo negativo 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 que también cansa un poco pero pero lo negativo es la realidad lo positivo es lo que estoy tratando de buscar en este vídeo después no sé equivocaciones un montón por ejemplo contra uruguay lo puso a boris céspedes que no te rinde gabriel villamil igual anda lento para mí tendría que haber jugado robson mateos sí porque es proyección pero bueno pero bueno así que es de lo positivo de lo de lo deshago en este en esta copa américa en la que más allá que en los en las reacciones calientes dije que se vayan todos ahora ya con cabeza fría siento que se debe respetar el proceso y esperar los seis partidos de eliminatorias los tres partidos de local a ver si es que lo podemos ganar son partidos difíciles está venezuela colombia y paraguay de local a fin de año así que ahí hay contenido para para seguir haciendo aquí en el canal por eso los invito a que se suscriban a que le dejen me gusta y me pongan en la caja de comentarios otros aspectos positivos que podemos destacar de deshago en esta copa américa yo sé que de negativa y un montón de negativa y un montón demostró ser muy cagón como dije también en la reacción caliente pero pero eso ya está ya está dicho lo de este vídeo es netamente lo positivo yo quería lo quiero hacer o lo quería hacer y lo estoy haciendo porque porque siento esa necesidad también de que por ejemplo dejarla fuera justino dejarla fuera a saucedo a justiniano a jesús sagredo suma 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 para para que no se contradiga tanto y pese al resultado porque yo entiendo que aunque hayan estado justiniano y saucedo quizás el resultado iba a ser el mismo o peor y le íbamos a caer más con razón a sagos porque son jugadores ya fulminados pero eso gente así que así que eso intenté sacar los mínimos aspectos positivos obviamente superficiales después puede pueden haber más aunque yo no 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 destaco más quizás la la apuesta por por héctor cuéllar que es otro de los aspectos positivos también claro me estoy olvidando el hecho de ponerlo frente a uruguay como saguero central y sacarlo prácticamente a jesús sagredo ha sido una buena opción y respondió héctor cuéllar que ojalá que siga en ese nivel y que de a poco empiece a afianzarse en la selección boliviana de fútbol porque la verdad que le hizo bastante bien héctor cuéllar frente a la selección uruguaya les mando un gran abrazo gente suscríbanse ya les dije pongan abajito lo positivo de deshago en la copa américa y nos vemos en el siguiente vídeo aquí en el canal estamos creciendo de perfil caje suscríbete que nos estamos yendo para arriba sumate chau